Hoy en Fuera de Broma, alcalde renunciado se toma un café con el comisionado Avellán. Platicamos, nos tomamos un café tío Jaime y cada quien para su lugar. Lecciones de inflación con el analista exclusivo de Fuera de Broma, William Grigsby. 100 pesos, la libra, la arma, la bravo. La batalla de los renunciados y las pugnas solidarias. Hola, soy Elmer Rivas en la segunda edición especial de Fuera de Broma. Porque en esta semana la sátira se queda. La copresidenta Rosario Murillo continúa renunciando a sus funcionarios y cuadros sandinistas en el interior del país. Esta vez le tocó al alcalde del municipio del Tumaladalia, Jaime Arauz. Renuncié, quiero darlo con nombre y apellido, renuncié. Eso mismo dijeron otros renunciados. A ver, ¿a quiénes me recuerdan? Por supuesto, a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Iliana Pérez, y al exalcalde de Rivas, Wilfredo López. Renunciados después de una cita obligada en el chipote. Y por cierto, este último apareció semanas después en el imperio. ¿Pero por qué renunció el alcalde Arauz? Quiero decirle que desde el 2013 para acá a mí me detectaron un problema bastante complicado en el corazón. El estrés es lo que más me afecta. Tengo un problema congénito en el corazón. No se lo puedo explicar tan ampliamente por esta vía, pero es un problema que es progresivo. En la medida en que yo voy envejeciendo, me va complicando más. ¿De casualidad ese estrés se llama el Carmen? ¿O una llamada a medianoche de Daniel Ortega, de Néstor Moncadao o de la compañera? Algunos van a decir, es que lo cambiaron de repente. No, nosotros ya veníamos hablando. Inclusive algunos me han preguntado, ¿cómo estás de salud? A ver, si estaba enfermo desde hace tiempo y pensaba en dejar el cargo porque ya lo venía platicando. ¿Por qué aceptó su designación como alcalde en noviembre del año pasado para renunciar una semana después de asumir su nuevo mandato? Hoy justamente me decían, ah, ¿qué es que lo van a llevar preso por corruptos? Yo quiero hablar clarito. Justamente me encontré con el segundo jefe de la Policía Nacional que anda instalando la nueva policía y estuvimos platicando de todo. Con el comisionado Avellán, ahora todo tiene sentido y el estrés que le afecta tiene nombre propio. La Organización Urnas Abiertas señala la caída de Arau Centeno como consecuencia de manejos poco transparentes en su gestión. Pero vamos, el régimen no castiga la corrupción que él mismo fomenta, sino que castiga la viveza de algunos, la desobediencia y la insubordinación de otros. Si no, pregúntenle al comisionado Marenco. Si usted le trabaja al Estado, estoy seguro que la pensaría dos veces antes de tomarse un café con el comisionado Avellán porque la última vez que lo vimos con una tacita a la vista pública estaba ejecutando una orden de represión y ahora renunciando a alcaldes. Se incorporará un ajuste salarial de un 5% para todos los servidores públicos. La copresidenta Rosario Murillo anunció que a partir de febrero se incorporará un ajuste salarial del 5% a los servidores públicos. Si usted trabaja en el Estado y gana el salario mínimo, eso se traduce a dos libras y medias de queso al mes. El costo promedio del queso es de 111 Córdobas la libra según datos oficiales del gobierno. Un ajuste salarial del 5% pareciera una buena noticia, ¿no? Si no fuera porque el costo de la canasta básica cerró en 2022 con 18.982 Córdobas y el salario mínimo del Estado supera apenas 6.000 Córdobas según los datos oficiales. Como el queso se ha disparado, estamos en época seca. 100 pesos la libra, bárbaro, ¿verdad? Sí, sí. Un plátano, 10 pesos. Los frijoles están 36 pesos, por ahí andan. ¿Vos te imaginas cómo estaría la inflación si el gobierno no hubiera asumido el alza del combustible? ¿Por dónde andaría la cosa? No sé cómo andaría, pero aún congelando los combustibles en 2022, Nicaragua tuvo la mayor tasa de inflación en Centroamérica con el 12%, según el sistema de integración centroamericana SICA. Pero si el precio del petróleo ha bajado más del 6% en los últimos seis meses, ¿por qué no han bajado los precios de los combustibles? Y más bien siguen subiendo los precios de la comida. Pero veamos lo que dice el analista exclusivo de Fuera de Broma, William Grisby. Son los intermediarios los que más encarecen los precios. ¿Y quiénes serán esos intermediarios que controlan todo? ¿Será Petronik, la red de gasolineras de DNP, Albaniza, el ministro de Hacienda, la secretaría del Carmen? Eso en Nicaragua es una vieja costumbre, donde además los ciudadanos desempleados y las empresas pagan cada vez más impuestos y extorsiones. Y por eso en 2022 más de 320 mil nicaragüenses se fueron del país en búsqueda de nuevas oportunidades. Pero claro, eso no es culpa del gobierno, es culpa de la inflación. De la inflada represión y del inflado desempleo. Gracias a las gestiones que hace nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario. Si por la víspera se saca el año, estas son las perspectivas solidarias 2023. El comisionado Avellán seguirá invitando a un cafecito a funcionarios públicos que se encuentran en la raya. La inflación continuará inflándose solidariamente gracias a la corrupción y la crisis económica agudizada por la represión y el desempleo. Pero tranquilos, el comandante y la compañera ya tienen un plan para mejorar la imagen país. Y no hablo del nuevo convenio con la televisora de propaganda rusa Rusia Today, sino de que ya tomó nota del nuevo anuncio del presidente Bukele. Tenemos noticias de última hora sobre el show del próximo año. ¿Dónde será? Espero hayan disfrutado la 71ª edición de Miss Universo esta noche. Es un gran honor para mí anunciar que El Salvador será el anfitrión oficial del próximo evento de Miss Universo a celebrarse a finales de este año. El Salvador es un país lleno de belleza. Tiene las mejores playas del mundo para surfear, imponentes volcanes, exquisito café y ahora se ha convertido en el país más seguro de América Latina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aprovechó la transmisión en vivo del certamen mundial de belleza Miss Universo para anunciar que la próxima edición del certamen será en su país. Pero como en El Carmen no pueden quedarse atrás, este fue el sorpresivo anuncio oficial. Es un honor y un privilegio estar a tu lado. ¡Sorpresa! Buenas noches compañeros, compañeras. Anunciarles que la próxima edición de la batalla real de la WWB será en Managua. Nicaragua es un país lleno de violencia. Por supuesto, nosotros promovemos el odio y la violencia. Seguimos en victoria. Los esperamos. Tras las especulaciones sobre la venta de la WWB, la compañía más importante de lucha libre, parece que ya tiene un comprador y también tiene nuevos luchadores. El nuevo show se llama La Batalla Real de los Renunciados y las Pugnas Solidarias. El excomisionado Marenco ya está calentando en el chipote. Y nuestro analista exclusivo de Fuera de Broma, William Grisby, ya está listo para lanzarse al ring. Gracias por llegar al final. Seguimos demandando la liberación de los más de 235 presos políticos y la anulación de sus juicios espurios. Recuerde que en esta semana, la sátira se queda. Ya dejen de joder. ¡Hijos de perra! Ya dejen de joder. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Suscríbete al canal!